Hoy nos encontramos en Magic Kingdom durante una de las semanas más concurridas en Orlando para contestar la pregunta, ¿qué sucede después de la última fiesta de Navidad hasta el 31 de Diciembre o Año Nuevo? También vamos a hablar de las ventajas y desventajas de venir durante estas fechas y a darles nuestros consejos por si se llegan a armar de valor y quieren visitar los parques de Walt Disney World en estas fechas. Hoy es 28 de Diciembre del 2023, estamos justo tres días después de Navidad, tres días antes de Año Nuevo y como ya les dije, la festiva es la semana más concurrida o una de las más concurridas del año en los parques de Walt Disney World. Justo llegamos entre las 2, 2 y media para ver el desfile Once Upon a Christmas Time Parade que solo se da en estas fechas durante el día. Este desfile es exclusivo del evento Mickey's Very Merry Christmas Party que es un evento de ticket extra. Ustedes lo pueden disfrutar durante la noche, este evento que tiene atracciones que se transforman a Navidad, personajes con atuendos navideños, también está los fuegos artificiales, el show en el castillo y mucho más. Pero durante estas fechas, ustedes lo pueden disfrutar durante el día completamente incluido en su ticket de admisión del día. Este desfile se lleva a cabo a las 12 y a las 3 de la tarde, todos los días desde el 23 hasta el 31 de Diciembre. La única desventaja que le encuentro es que hay más gente durante el día que cuando es el evento Mickey's Very Merry Christmas Party porque controlan un poco más la gente que asiste a este evento. Si ustedes piensan venir en estas fechas para ver el desfile incluido en su ticket, tomen en cuenta que tienen que esperar mínimo una hora antes de que empiece el desfile para poder tener un buen lugar. El desfile empieza desde Frontierland y llega aquí a Main Street USA, justo en esta parte en el centro, como a las 3 y media se empieza a las 3 o a las 12 y media se empieza a las 12. Por ahora no se ve mucha gente aquí en Main Street USA, pero ya les vamos a mostrar los tiempos de espera que tienen las atracciones y más cosas que nos hacen ver que hay mucha gente en este parque. El punto que nosotros siempre les recomendamos para que vean el desfile es este, desde el arbolito de Navidad de Main Street USA, debajo del arbolito con vista hacia el Castillo de Cenicienta en Main Street USA. Es un muy, muy excelente lugar para verlo, sin embargo tienen que esperar por lo menos con una hora, hora y media antes de anticipación porque todo el mundo sabe que es precioso y que es muy peleado. Nosotros sin embargo hoy lo vimos desde otro punto que también se nos hace un muy buen lugar y que no es tan peleado y está a la entrada en esta zona de Main Street USA. ¡Suscríbete al canal! 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 aplicación donde deben checar siempre la que siempre deben tener si vienen a los parques cierra a las 12 abrió a las 8 de la mañana Magic Kingdom el día de hoy y la mayoría de los parques no extienden sus horarios pero si cierran lo más tarde posible digamos Hollywood Studios a las 9 Animal Kingdom a las 8 y Epcot a las 9, 9 y media entonces estamos llegando al área de Piratas del Caribe y no tiene 55 minutos de espera comparado al vídeo que tuvimos la primera semana de diciembre aquí después de Acción de Gracias vamos a Piratas del Caribe ahora porque tiene 5 minutos de espera a las 2 y media de la tarde si es un día que quieren venir solo atracciones este puede ser el mejor de los días vayan a ver ese vídeo tiempo de espera opuesto opuesto algo de lo más esperado que viene para este 2024 es Tiana's Bayou Adventure Bayou 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 se espera para finales del 2024 o sea por ahí de noviembre diciembre yo creo que la podemos ver ya vemos bastante avance en la atracción ya podemos ver muchísimas florecitas en el área de afuera de lo que era Splash Mountain eso es algo emocionante algo emocionante que viene para este 2024 entre otras cosas que les tendremos en el canal les mantendremos informados y actualizados de qué es lo que viene qué es lo que se va y cuáles son los cambios de Walt Disney World que son constantes son todos los días todos los días hay cambios en estos parques y así se ve de este lado la construcción de Tiana's Bayou la futura atracción aquí pero nos estamos dando cuenta que Big Thunder Mountain tiene una larga espera detrás de David está Big Thunder Mountain y la maravillosa espera de 115 minutos en este momento cuando llegamos a 120 ya bajó 5 minutos y acaba de cambiar a 110 oh ok ya bajó otros 5 minutos muy bien y así poquito a poco va bajando de 5 en 5 miren si van a venir en estas épocas y era lo que les decíamos al principio prepárense mentalmente en que no van a poder hacer muchas cosas si acaso van a llegar a ser bien planeado unas 5 atracciones así que tienen que decidir qué es lo que les gusta ver todo lo que ofrece el parque y decidir precisamente qué es lo que más quieren hacer todo lo demás dejarlo a un lado y yo creo que no más de 10 cosas a las que les den prioridad porque no se pueden hacer muchas cosas en estas fechas con estos tiempos de espera o no alguien perdió las palomitas si Big Thunder Mountain tiene 110 minutos de espera no quiero imaginar cuánto tiempo de espera va a tener Peter Pan que es una de las atracciones que siempre tiene el tiempo de espera más elevado durante el día pero para allá vamos vamos a Fantasyland para ver cómo está la locura de ese lado y así se ve la parte de la caída aquí en la atracción tienes Bayou yo creo que va a estar muy colorido para verano para primavera algo de lo que nos dimos cuenta es que al fin nos pusieron decoraciones en Frontierland decoraciones navideñas por lo menos en los postes de luz y además hay una sorpresa que tampoco habíamos captado un trío musical tocando canciones de navidad estilo country aquí en el área de Frontierland muy especial un ambiente muy lindo en el parque el día de hoy me parece antes de entrar a Fantasyland queríamos mostrarles que la Haunted Mansion tiene una espera de 70 minutos 70 minutos está decente ese tiempo de espera se ve durante el año estábamos platicando ese tema de los tiempos de espera previos a pandemia comparados con esto yo creo que el hecho de que no haya fastpass gratuito ayuda a que con el Gini ellos puedan controlar cuánta gente viene hacia la atracción y cuánta gente no en qué horario y los horarios cuánta gente también exactamente entonces las esperas que se veían previo esa pandemia de 300 minutos más de 300 minutos todo eso no las hemos visto aún en Disney World parecer esos tiempos de espera quedaron en el pasado y esperamos que eso siga así durante el 2024 ya vamos a entrar a Fantasyland y eso es algo que no veíamos hace mucho tiempo la espera para se va todo por acá pero esta es la fila Lightning Lane es la espera de la fila rápida o sea que hay muchísima espera y al parecer es que tiene problemas técnicos y está cerrada porque no tiene tiempo de espera afuera así que la gente que está haciendo la fila está esperando a ver si la reabren y se van a poder subir sí o no eso es algo que puede pasar pero no solamente en esta temporada en cualquier temporada del año aunque yo prefiero que me pase en septiembre y no en estas fechas Peter Pan's Flight o la atracción de Peter Pan tiene una espera de 105 minutos de espera tiene una espera de 100 es que es doble espera por eso es la espera es de 105 minutos de espera para Peter Pan Flight wow interesante muy interesante ¿Hemos visto personajes hoy no verdad? Capitán Jack Sparrow ah bueno sí Jack Sparrow lo vimos pasar y ya pero eso es otra diferencia entre cuando es Navidad el evento de Navidad y cuando es después de Navidad no hay personajes con atuendos navideños del 23 al 31 de diciembre solo durante la fiesta Mickey's Merry Merry Christmas Party es cuando van a poder ver a los personajes con atuendos navideños seguimos con los tiempos de espera altos hace mucho que no veíamos esta fila así no y aquí a ver cómo está el estacionamiento de carriolas y Mickey's Feel Heart Magic tiene media hora what? y así está el estacionamiento de carriolas para el carrusel jajaja bastantes carriolas llegamos a la atracción de los siete enanitos Seven Dwarfs Mine Train aquí en Fantasyland y tiene una espera de 120 minutos una espera regular me sorprende que no esté más alta la espera para Seven Dwarfs Mine Train claro 120-180 es regular es normal la atracción Matty Party es una de las atracciones que se transforma durante el evento Mickey's Merry Merry Christmas Party veamos si lo hace ahora también después de la Navidad parece que no, parece que mantiene la música, ahí va, ahí va, ahí va ah no, mira, sí what? nos equivocamos, no solo es el Jingle Cruise también el Matty Party tiene las luces navideñas wow la atracción Matty Party tiene una espera de 30 minutos y ahora estamos entrando a Tomorrowland y la primera atracción que nos encontramos en Tomorrowland pasando desde Fantasyland es el Tomorrowland Speedway que tiene una espera de 35 minutos pero la fila llega hasta acá afuera no creo que sean 35 también el Tomorrowland Speedway mantiene las decoraciones navideñas y la música navideña ¿la puedes escuchar? sí sí se escucha ahora, ¿será que el Space Mountain también conserva su temática navideña? no lo sabemos vamos a ver cuánto tiempo de espera tiene 95 minutos de espera lo que decíamos, para hacer esta temporada 95 no se me hace una cosa exagerada fueron los mismos tiempos este año en verano también en Spring Break entonces, están controlados siento que el Genie Plus está controlando los tiempos de espera de las filas regulares ya no se ven los 300, 200 minutos como antes aquí en Tomorrowland nos vamos a subir al People Mover a ver si logramos captar cómo es por dentro Space Mountain para que la vean con su layover de Navidad que es bien loco con rock and roll y música y cruces también nos damos cuenta que hay un show se llama hay un grupo de Collective 5 que parece que cantan canciones villancicos navideños como acapella tal vez sí acapella, sí ya vamos a pasar por la parte de Space Mountain aquí en el People Mover y van a ver cómo está el layover de Navidad ahí va, ahí va ahora sí wow genial se ve súper genial desde afuera Space Mountain es una de nuestras montañas rusas favoritas porque es bastante ruda pero verlas sí, sí me dan ganas de subir se detuvo la atracción, quién sabe por qué pero queremos aprovechar para pedirles que le den like a este video si les gusta tal información que les hemos dado y si no la han hecho, suscríbanse porque en este canal van a encontrar mucha información en los parques de Disney Universal en Orlando bueno, pues se nos bajan está la escalera aquí nos tocó frente a Tron me gusta que se haya por el otro avanzamos miren cómo se ve el Tomorrowland Speedway se ve genial el Tomorrowland Speedway esa atracción creo que solo me subo en Navidad estamos viendo que abrieron uno de los pasos que solo abren cuando hay mucha gente en el parque aquí en Tomorrowland es a un costado de la atracción de Space Ranger Speedway de Buzz Lightyear de Buzz Lightyear y eso creo que es porque está muy lleno el centro para ver los juegos artificiales creo que sí, sí, ya se llenó todo a las 8 son los juegos artificiales son 7 y media y ya estamos en el People Mover no los vamos a ver de cerca estábamos deseando que se detenga aquí por unos 40 minutos para que podamos ver los juegos artificiales pero no va a pasar creo que es un deseo muy difícil de cumplir la atracción más nueva de Magic Kingdom Tron Light Cycle Run está operando en su forma regular con la fila virtual a las 7 de la mañana y a la 1 de la tarde más detalles sobre la fila virtual y cómo hacerla de Tron tenemos un video en el canal vayan a nuestro canal, revisen todos los videos que tenemos tenemos mucha información muy útil para ustedes otra de las cosas muy importantes que queremos mencionarles en este video son los shows del castillo durante la noche ¿esto por qué? porque estuvimos buscando en todas las fuentes en el calendario de entretenimiento oficial de Walt Disney World en el mapa, en la aplicación los horarios del show especial de Navidad que hay frente al castillo en este escenario durante las noches y que creen, no los encontramos por ningún lado así que tuvimos que esperar a asomarnos frente al castillo y ver el letrero con los horarios hay cuatro presentaciones el día de hoy van a aparecer los horarios en la pantalla y además también está el show de encendido del castillo que es diferente y se llama Frozen Holiday Surprise es con los personajes de la película de Frozen Elsa Anna Ola ellos hacen un pequeño show frente al castillo y se ilumina el castillo con las decoraciones navideñas este 2023 ese fue a las seis y cuarto de la noche ya se los habíamos mencionado en uno de nuestros videos previos pero el show que les estamos hablando ahorita se llama Mickey's Most Merry Celebration en este show aparecen la mayoría de los personajes Mickey Mouse, Koofy, Minnie, Donna, Daisy, Chip and Dale y muchos otros personajes clásicos de Disney y cantan villancicos navideños y además al final hay sorpresas muy especiales este es uno de sus shows favoritos también de todo el año se presenta durante la fiesta de Mickey's Very Merry Christmas Party pero también lo pueden ver en esta temporada sin pagar extra estará incluido en su ticket del día sin embargo si lo quieren ver es una de las cosas a las que tienen que darle prioridad porque como ven los tiempos de espera están muy altos y hay que hacer un espacio para venir a ver el show en uno de los horarios les recomendamos que si quieren ver uno de estos shows de Mickey's Most Merry Celebration os esperen al del final que es a las 10.35 de la noche o lleguen por lo menos con media hora a 40 minutos de anticipación para que puedan tener un buen lugar se ve bien desde cualquier punto, cerca, lejos cambia mucho la experiencia desde donde uno lo quiera ver Un dato muy importante durante estas fechas del 23 al 31 de diciembre no está el show Happy Ever After este show nocturno con fuegos artificiales en el Castillo de Cenicienta no! el show que se presenta en el Castillo de Cenicienta es Minnie's Wonderful Christmas Time fireworks se presenta del 23 al 29 de diciembre porque el 30 y el 31 el show que se presenta en el Castillo de Cenicienta es el Fantasy in the Sky que es el conteo regresivo para la medianoche para el año nuevo Minnie's Wonderful Christmas Time fireworks es a las 8 de la noche lo cual no indica que el parque cierra a las 8 de la noche el parque cierra a las 12 sin embargo esos son los horarios de estas fechas así que cuando ustedes vayan a venir necesitan verificar en el calendario de entretenimiento oficial de Disney World en la página oficial o en la aplicación de My Disney Experience para saber a qué horas son los fireworks en las fechas en las que ustedes vienen y el 30 y 31 de diciembre Fantasy in the Sky que es el conteo regresivo especial al año nuevo se presenta dos veces cada día o sea el 30 de diciembre a las 6 y media y a las 11.50 de la noche y el 31 también a las 6 y media y a las 11.50 de la noche ahora si ustedes nos preguntan en dónde nos gusta pasar a nosotros el año nuevo nos gusta pasarlo en Epcot porque es una fiesta más grande y más ambiente de fiesta alrededor del mundo de adulto también ajá, de adulto a nosotros les recomendaríamos que pasaran el 30 aquí en Magic Kingdom y el 31 en Epcot una experiencia única mucha gente en Casey's Corner eso me recuerda otro consejo aprendan a utilizar la orden móvil cuando vengan en estas fechas la orden móvil para comer es útil todo el año pero yo creo que es más útil en estas fechas y también para las compras el móvil checkout es una muy buena herramienta durante estas fechas en las que hay mucha gente en las tiendas y no está disponible en todas las tiendas pero siempre está en la más grande de cada parque así que chequenlo en My Disney Experience aprendan a usarlo antes de venir vean cómo se usa tenemos nuestros videos también donde les enseñamos cómo se usa ahí estamos buenas herramientas para las temporadas altas otro tip que acabamos de pensar si van a entrar al Emporium que es la tienda más grande de Magic Kingdom aquí en My Disney USA y quieren ir de una habitación a otra para las compras es mejor salir y volver a entrar obviamente no se hagan con la mercancía de verdad pero es mejor hacer esto para tener más espacio para llegar más rápido a otra habitación y hablando del año nuevo tenemos la mercancía del 2024 que les vamos a mostrar también en este video para que no se pierdan ni un solo detalle como siempre en este canal de Loungefly y otras marcas que nos gustan mucho esta es la mochila de este año 2024 en 78 dólares tiene a personajes de Pixar íconos personajes clásicos íconos de las atracciones mira aquí está Figment la espada en la piedra Spaceship Earth y el castillo de Cinecenta el Mickey Mouse de este año con su hoodie que dice 2024 ahí se me va a caer este Mickey Mouse cuesta 29.99 o 30 dólares para que no se olviden de que visitaron los parques en el 2024 29.99 la gorra del 2024 playera tipo tie dye con manga larga oye se siente más como una spirit jersey porque es como gruesa ah no es como un suéter no es una playera esta gruesa esta cuesta 54.99 los popotes reutilizables festivos con forma de Mickey Mouse dicen 2024 así que son parte de la colección creo que por los colores estos cuestan 14.99 el juego de los cuatro creo que están lindos para regalar verdad el vaso de Starbucks en 49.99 super genial en ese tono rosa neón con el morado aquí abajo dice 2024 Mickey Mouse en la parte del frente blusita en talla para pequeños en 26.99 con este diseño que me gustó mucho me gustó mucho está muy colorido la playera para adultos en 34.99 la taza del 2024 en 19.99 este portada de retratos en acrílico transparente no se ilumina pensé que se iluminaba pero no se ilumina del 2024 29.99 álbum para fotos del 2024 en 24.99 y así es por dentro está muy padre la verdad porque hasta puedes poner las notas de las fotos a un lado y dice 2024 por todas partes bote para agua del 2024 29.99 playera ancha para adultos porque veo que esto es extra small y se ve grande en 34.99 camisa de botones en 64.99 gorrito del 2024 en 34.99 35 dólares y es doble vista este suetercito con sierra delante y gorrito como hoodie cuesta cuesta 60 dólares 59.99 para ser exactos y dice 2024 la esfera de navidad de 2024 para poner en ese arbolito de navidad la esferita del 2024 con mickey sentado en la parte de arriba y en forma de mickey mouse también en 30 dólares este enterito para que los bebés no se queden atrás en 24.99 otro diseño de playera negra en 24 con no perdón 29.99 en 30 dólares otro hoodie esta vez negro y sin el cierre en la parte del frente este cuesta 54.99 y también trae gorrito y como disney sabe que somos fans del jabón con forma de mickey la espuma con forma de mickey nos dieron este jabón 2024 con aroma cítrico en 12.99 12.99 más impuestos recuerden que los impuestos aquí en orlando siempre son del 6.5 por ciento y se le agregan la mayoría de la mercancía no tiene el impuesto agregado pero me gustó mucho el precio de este bastante bueno como para regalar está nevando en Main Street USA está nevando esto es lo que lo hace tan especial visitar en estas fechas que nos tiran el snow la nieve de jabón aquí en Main Street USA y es muy bonito estar aquí es muy bonito damos las gracias de que podemos vivir aquí ahora nuestro mejor consejo si es tu primera vez no visita los parques de Walt Disney World en estas fechas ya que hay muchísima gente y no vas a poder hacer mucho de lo que te gustaría hacer como atracciones shows y además vas a perder tiempo también en que tienes que llegar una hora a hora y media antes a formarte para ver los fuegos artificiales para ver los shows esto es más para las familias que ya visitaron los parques dos o tres veces y quieren disfrutar de las decoraciones de los shows y todo navideño sin tener que pagar por un ticket extra y van a venir al parque a enfocarse solo a eso ya que como ya les dijimos durante todo este video el parque está súper lleno les deseamos un muy feliz y próspero año este 2024 a todos ustedes muchas gracias a todos los que nos apoyaron este 2023 y les deseamos lo mejor en este 2024 festejando cada día festejando cada día